Entonces este fenómeno se llama la luna azul y solamente se volverá a ver hasta 2037, es decir, dentro de 14 años. Lamentablemente este celular no puede ser un mejor enfoque, pero es hermoso como está esta luna y espero que quienes puedan verla pues... Disfruten, pidan deseos, yo pido salud, salud y bienestar para todo el mundo. Chau, chau.